Hola, ¿qué tal? El día 26 aquí, la Baita tiene oración universal aquí. ¿Quién es la Baita que dirige la oración aquí? La Baita tiene un problema aquí, ¿corda? Es un problema nacional de su oreja en su lugar para no invitar a otras religiones también. Señora Germán, un otro punto también me queda a la Baita, o una pregunta. ¿Cuál es la edad? 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 ¿Cuál es la información sobre la buena persona? Sí, está en la edad que recientemente me compreste que está en la vida mucho de 12 años. Pero para mí, ya 15 años pasé, cuando viajamos, estaba en una caminata. Y durante la caminata pide más allá para oración por mucho de 10 años que ya está usando droga. Y también droga casera, no es una sorpresa para mí, si no estoy en buena memoria, un 25 años pasé, tiene que haber, y tal vez más, cuál sería la consecuencia del uso de droga en la casa. Me están viendo detalles que son drogas, ya no están valiendo la pena. Si la edad de la edad, cuando sea 15 años pasé, ya estaba hasta 10 años. Me acuerdo que tengo un slogan para el día 26, aquí para comemorar el Día Internacional de Adicción. ¿Qué es el slogan aquí de Bisa? Sí, el slogan está diciendo, adicción tiene solución. Banco P. Pregunta siempre, de día a la noche me está acá en el uniforme, para hacer preguntas para la solución si hay, ¿entonces más adicto está acá en el rondo? No. No, no. No, no. No pensé en nuestra vida, vamos a hacer clic en el señor. Así que, esto nos puede buscar, porque en verdad es aquí, sale y fue más, y para llegar a la raíz, está muy difícil. Y también, nos tenemos otra banda. No más dolor, tú no, 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 valor.